Los cortes en el servicio eléctrico tienen varias causas. Estamos en un momento pico de demanda, esto es, hay una gran demanda. Como también ocurre allá por fines de julio, agosto, es cuando más exigido está el sistema. Esta gran demanda es porque tenemos más horas, sobre todo los aires funcionando, los ventiladores, las cámaras frigoríficas, las heladeras. Entonces, esto es todo a base de electricidad. Entonces, si bien el sistema está preparado para soportar estas demandas, los picos hacen que colapsen. ¿Por qué pasa esto? Bueno, a ver, un ejemplo muy sencillo. Cualquier elemento que se enchufe eléctrico, van a notar que toma un poquito de temperatura. Eso es pérdida. Esas pérdidas se acrecientan cuando la demanda aumenta. Fíjense, el cargador celular está tibio cuando está enchufado. ¿Por qué tiene pérdidas? Esas pérdidas en un sistema macro, como un sistema de distribución eléctrica, que tiene cables, que tiene protecciones, que tiene borneras, pasan a ser puntos calientes, y en electricidad un punto caliente es un punto de falla. Que no debería ocurrir esto, y es cierto, quizás en un caso ideal, en un lugar ideal, no debería ocurrir. Pero en la realidad, venimos con atraso en inversiones, venimos con atraso en obras eléctricas, propio de la realidad del país. No es para buscar culpables, pero es nuestra realidad. Y esto hace que el sistema sea más fatible, a que estemos predispuestos a fallar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!